... Yo creo que los estadios llenos no pueden empezar porque es motivación para uno, ¿no? Jugar con un estadio lleno, con una cancha como esta. Yo creo que nosotros venimos muy motivados y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. ¿El local? Sí, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, Monterrey. Sabemos que Monterrey ya perdió con un equipo de Costa Rica acá. Y mañana pues le daremos la segunda derrota. Trabajó muy poco, se trabajó en algunos aspectos que vamos a poner en práctica en el partido. Estos tácticos y algunas jugadas de balón parado que manejamos siempre, ¿no? Sí, sí, vamos a demostrar ellos, demostraremos nosotros porque somos el mejor equipo y porque llevamos a la final del año pasado. Sí, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, Monterrey. Sabemos que Monterrey ya perdió con un equipo de Costa Rica acá. Y mañana pues le daremos la segunda derrota, ¿verdad? Claro que sí. Tengo toda la confianza de poder ganarle al Monterrey, ¿verdad? Eso, ya hay que tener una convicción positiva. Ellos tienen la misma convicción. Estamos jugando mucho la oportunidad de un mundial de clubes, la oportunidad de ir a una Copa Suramericana. Entonces, tengo por seguro que vamos a ir a buscar el triunfo. Es la única forma para pasar a la final. El campeón era con Cacafes a prisa y el campeón era con Cacafes a la juela. Entonces, aquí no es por hablar. Aquí lo que cuentan son los títulos. Pero yo creo que aquí el subcampeón, como dije, es a prisa y el campeón es a la juela. Monterrey, para ser grande con Cacafes, tiene que ganarlo mañana y después ir a ganarle al DC United o al Puma, ¿verdad? ¡Gracias!